Fue así como cámaras del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, o también conocido como C5, captaron el modus operandi de un grupo de mujeres dedicadas al robo a transeúntes en vía pública o de las llamadas carteristas. En un video difundido en redes sociales del C5, se observa el momento en el que tres personas despojan de sus pertenencias a una mujer en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. En las imágenes se observa cuando se acercan a su víctima. Una de las mujeres se coloca casi enfrente de ella, otra a un costado y una más por detrás, y entre el tumulto la despojan de sus pertenencias. Las mujeres, una vez con lo robado, se resguardan en unos baños públicos donde fueron detenidas por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y puestas a disposición de un ministerio público. El hecho ocurrió en septiembre del 2020, pero recién fue dado a conocer por el C5. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia, aquel mes se registraron 712 robos a transeúntes en vía pública con violencia y 164 sin violencia.